Vamos a asistir a todos los jóvenes que terminan sus estudios secundarios en diferentes lugares de La Puna para poder asistir con un albergue y darle la posibilidad que ellos puedan terminar sus estudios de nivel terciario universitario acá en la ciudad capital. ¿Qué talleres van a cumplir? Bueno, nosotros le vamos a dar el albergue para que ellos puedan elegir diferentes carreras. También se va a inaugurar el Instituto de Formación Docente Artística que ya contamos con el conocimiento de lo que es el ministerio y por supuesto una resolución también que nos va a avalar para este nuevo proyecto que viene en lo que es el Ardio. ¿Para cuántos tendrán lugar en el albergue? Bueno, se está haciendo para 60 alumnos. ¿Hay una importante demanda en el interior, en La Puna principalmente, de jóvenes que vienen? Así es, sí, ya han empezado con las cartas porque esto va a ser del cara a cara. Nosotros vamos a encargarnos de ir a los diferentes pueblos y ver la situación, hacer un análisis de la situación de cada joven para poder darle esta oportunidad de vida y que sean jóvenes profesionales de nuestro país. Son muchos pueblos, ¿no? Así es, sí, muchísimos pueblos y también las municipalidades de La Puna. En cuanto a los talleres, vemos también obras que han realizado acá, algunas artesanías. Bueno, sí, en esta fundación actualmente estamos con las capacitaciones que vienen en marroquinería, calzado, cotillón, computación y bueno, todo. Hoy las chicas también quisieron estar presentes y ser partícipes de este hermoso proyecto. ¡Gracias!